Aún el tiempo no logró llevar su recuerdo, borrar las ternuras que guardan escritas sus cartas, marchitas, que en tantas lecturas con llanto destellí. Esa sí que me olvidó y hoy prendió su puerta, la oigo contenta, percibo sus risas y escucho que a otro le dice las mismas mentiras que a mí. Alma que en pena vas cerrando, acércate a su puerta, suplícale llorando. Oye, perdona si te pido, en durgos del olvido, que alegre te hace ser. Tú me enseñaste a querer y he sabido que haberlo aprendido de amores me mata. Y yo que voy aprendiendo hasta odiarte, tan solo a olvidarte no puedo aprender. Esa voz que vuelvo a oír un día fue mía, y hoy de ella es apenas el eco el que alumbra a mi pobre alma en pena, que cae moribunda al pie de su balcón. Esa voz que maldecí, oye, oigo que a otro promete la gloria y cierro los ojos. Y es una dimosna de amor que recojo con mi corazón. Alma que en pena vas cerrando, acércate a su puerta, suplícale llorando. Oye, perdona si te pido, en durgos del olvido, que alegre te hace ser. Tú me enseñaste a querer y he sabido que haberlo aprendido de amores me mata. Y yo que voy aprendiendo hasta odiarte, tan solo a olvidarte no puedo aprender. Y yo que llorando no puedo aprender, tan solo a nadie, 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 tan solo a nadie. Gracias.